Coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermera, la Universidad Ceu Cardenal Herrera celebra el vigésimo aniversario de la titulación de Enfermería con una agenda de actividades encaminadas a visibilizar el valor de la enfermería. Una de las actividades programadas fue la mesa redonda La Profesión Enfermera, Retos y Desafíos de Futuro, en la que participó la presidenta del Colegio de Enfermería de Valencia y presentó a las futuras enfermeras y enfermeros la institución. El colegio es de todos vosotros. Mi idea es que el colegio esté abierto para todo el mundo, para que participen, porque el colegio no es mío, ni de la Junta, ni de nadie. El colegio es de los 16.000 colegiados y lo que quiero es hacerlo más abierto todavía, hacer cambios, pues acordes a la época moderna, bueno, moderna, no sé, sí muy moderna, pero acordes a lo que estamos viviendo. La presidenta del Colegio de Enfermería de Valencia ha enumerado los principales objetivos y metas del colegio y la profesión, así como el escurridizo ascenso al grupo A1. Todos pensábamos que íbamos a poder acceder al puesto de A1, que eso nos llevaría a poder ocupar puestos directivos y eso llevamos 13 años y todavía no se ha podido derogar un artículo, que es el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, que es por lo que también estamos intentando luchar desde el colegio profesional. También ha hecho hincapié en la necesidad de especializarse o dotar de herramientas a la enfermera, así como al sistema sanitario para que las y los profesionales de enfermería ejerzan su trabajo bajo una serie de medidas de seguridad. Eso no se puede permitir si no has estado en quirófano o al menos que haya un periodo de formación, tampoco vamos a ser tan selectivos, pero no podemos entrar a un servicio o a una UCI, ¿qué ha pasado con la pandemia? Nos ha movido como han querido, eso no es de recibo ni para nosotros como profesionales ni para el ciudadano. Y uno de los grandes retos a los que también hizo referencia fue la necesidad de potenciar la investigación enfermera para el perfeccionamiento de los cuidados al paciente. Queremos potenciar mucho el tema de la investigación, pues por ejemplo tenéis ahora el trabajo de final de grado, luego lo queréis reconvertir en un artículo científico y no sabéis muy bien cómo sintetizarlo o los requisitos o las normas de publicación, pues tenemos ahí unas personas que os pueden ayudar en ese sentido. Esta semana se celebrarán todos los actos relativos a esta conmemoración de la Facultad de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que comenzó precisamente con una exposición fotográfica que muestra la evolución del centro.